Sé que estaban esperándola, ya, escucha bien Me acuesto llorando, pensando en todo lo que hemos pasado Un sentimiento demasiado fuerte pero no puedes darle ni un abrazo Aquí estoy pensando en cuando yo estaré a tu lado Aquí estoy pensando en todos nuestros besos y también en nuestros regalos En que estoy pensando, sé que en el amor fue un fracaso A veces yo me canso y pienso en cortarme los brazos Baby la traición es muy fuerte como una condición Por ti ya perdí todo, baby tú sabes que por ti yo haría todo Y ahora solo a Dios yo le pido, le pido siempre estar contigo Bebecita que no te deje en el olvido Baby tú sabes que por ti que yo me irrito Yo, yo Y ahora no sé qué hacer Baby sin ti Y ahora solo siento Y ahora solo siento el dolor Baby no sé qué hacer Y ahora solo siento el dolor Y ahora solo siento el dolor Y ahora solo siento el dolor Ayúdame con esto Y ahora solo siento el dolor ¡Gracias!